Creo que nos hemos dedicado a jugar. Obviamente que ellos con los pelotazos no iban a querer meter en una contra, en el arco, pero creo que lo han hecho sin idea, no nos han lastimado y bueno, lo hemos ganado de buena manera, jugando y no hablando. La última, ¿qué se te pasó por la cabeza en esas jugadas, los dos caños? No, nada, son situaciones muy rápidas. En esa parte de la cancha las jugadas son muy dinámicas y bueno, la verdad que cuando vi que estaba con un poco las piernas abiertas, se las tiré. Por esa y por mucha más fuiste la figura del partido elegido por YPF.